Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 17 de abril. Libro Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Malalel, Jareb, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé. Hijos de Noé, Zen, Can y Jafet. Hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jaban, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer, Azkenaz, Rayín, Fut y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Jabilá, Zaptá, Ragama y Zapteka. Hijos de Ragama, Zabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, quien llegó a ser un notable guerrero en la tierra. Miserrayín fue el antepasado de los Ludeos, los Anameos, los Leavitas, los Naftutitas, los Patruceos, los Caslujitas y los Kaftoritas. De quienes descienden los Filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Et, y el antepasado de los Jebuseos, los Amorreos, los Jerjeseos, los Ebeos, los Araseos, los Ineos, los Arbadeos, los Semareos y los Hamatitas. Hijos de Sen, Elam, Azur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Arfaxad fue el padre de Selah, y este lo fue de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Pelec, porque en su tiempo se dividió la tierra. El hermano de Pelec se llamó Joctan. Joctan fue el padre de Almodad, Selef, Hazar Mabet, Geraj, Adorán, Usal, Diklá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Jabilá y Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctan. Sem, Arfaxad, Selah, Eber, Pelec, Reú, Serúf, Nahor, Teraj y Abram, que es también Abram. Hijos de Abram, Isaac e Ismael. Sus descendientes fueron Nebayot, primogénito de Ismael, Sedar, Adbel, Mipsan, Mismá, Dumá, Masá, Adad, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Simrán, Joxán, Medán, Madian, Izbac y Suah. Los hijos de Joxán, Sabá y Dedán. Hijos de Madian, Efá, Éfer, Hanok, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Hijos de Esaú. Elifaz, Rehuel, Jeús, Halán y Coré. Hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenás, Timná y Amalek. Hijos de Rehuel, Nahat, Sera, Sama y Misá. Hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Eser y Dizán. Hijos de Lotán, Orí y Oman. Timná fue hermana de Lotán. Hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Hijos de Sibeón, Ayá y Aná. El hijo de Ana fue Dizón. Hijos de Dizón, Amirán, Esbán, Itrán y Kerán. Hijos de Eser, Bilán, Sabán y Yacán. Hijos de Dizán, Uz y Arán. Los reyes que a continuación se mencionan, reinaron en la tierra de Edón, antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, su ciudad se llamaba Dinaba. Cuando Bela murió, lo sucedió en el trono Jobad, hijo de Sera, que era de Bosra. Cuando Jobad murió, lo sucedió en el trono Husán, que era de la tierra de Teman. Cuando Husán murió, lo sucedió en el trono Adad, hijo de Bedad, quien derrotó a Madian en el campo de Moab. Su ciudad se llamaba Abit. Cuando Adad murió, lo sucedió en el trono Samla, que era de Masreca. Cuando Samla murió, lo sucedió en el trono Saúl, que era de Rehobot, a orillas del río Éufrates. Cuando Saúl murió, lo sucedió en el trono Baal-Hanan, hijo de Agbor. Cuando Baal-Hanan murió, lo sucedió en el trono Adad. Su ciudad se llamaba Pau, y su esposa fue Maitabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Después de que murió Adad, gobernaron en Edón los siguientes caudillos. Timná, Albá, Getet, Aolibama, Elá, Pinón, Kenás, Temán, Mipsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los caudillos de Edón. Primero de Crónicas, Capítulo 2 Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá, Er, Onán y Selá. Estos tres le nacieron de una cananea que era hija de Suaj. Er, primogénito de Judá, hizo lo que ofende al Señor, y el Señor le quitó la vida. Y Tamar, nuera de Judá, le dio a este dos hijos, Fares y Sera. En total Judá tuvo cinco hijos, hijos de Fares, Geserrón y Jamul. Los hijos de Sera fueron cinco en total, Simri, Etán, Emán, Calcol y Derdá. El hijo de Carmí fue Acar, quien provocó la desgracia sobre Israel, por haber violado el mandato de Dios de destruirlo todo. El hijo de Etán fue Asarías. Hijos de Geserrón, Jeramel, Ram y Kelubay. Ram fue el padre de Aminadab, y este lo fue de Nahazón, príncipe de los judíos. Nahazón fue el padre de Salmón, y este lo fue de Boaz. Boaz fue el padre de Obed, y este lo fue de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab, el segundo, Abinadab, el tercero, Simá, el cuarto, Natanael, el quinto, Radai, el sexto, Osén, y el séptimo, David. Las hermanas de ellos fueron Sarbia y Abigail. Los hijos de Sarbia fueron tres. Abisai, Joab y Asael. Abigail fue la madre de Amasá, hijo de Jeter, el Ismaelita. Caleb tomó por esposa a Efrata, con la que tuvo a su hijo Hur. Hur fue el padre de Uri, y este lo fue de Besalel. Cuando Geserrón tenía 60 años, tomó por esposa a una hija de Maquir, padre de Galaad, y tuvo con ella a su hijo Segub. Segub fue el padre de Yair, y fue dueño de 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Geserrón y Aram le quitaron los campamentos de Yair y Kenat y sus aldeas. En total, le quitaron 60 pueblos. Todos estos fueron los descendientes de Maquir, padre de Galaad. Después de que Geserrón murió en Caleb, Efrata, Abías, la esposa de Geserrón, le dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jeremel, primogénito de Geserrón, fueron Ram, el mayor, Buná, Oren, Osén y Aías. Jeremel tuvo otra esposa, la cual se llamaba Atará. Esta fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jeremel, fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam, Samay y Yada. Hijos de Samay, Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abijail, con la que tuvo a Ajban y Molide. Los hijos de Nadab, Zeled y Apayín. Zeled murió sin tener hijos. El hijo de Apayín fue Isí. El hijo de Isí fue Cezán y el hijo de Cezán fue Ahlai. Los hijos de Yada, hermano de Samay, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin tener hijos. Hijos de Jonatán, Pelet y Zazá. Estos fueron los descendientes de Jeremel. Cezán no tuvo hijos sino hijas. Y tenía un esclavo egipcio llamado Yarjá. A este le dio por esposa una de sus hijas, la cual fue la madre de Atay. Atay fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Zabad. Zabad fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Asarías. Asarías fue el padre de Eles. Eles fue el padre de Elasá. Elasá fue el padre de Sismay. Sismay fue el padre de Salún. Salún fue el padre de Jecamías. Y Jecamías fue el padre de Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jeremel, fueron Mesá, el primogénito, que fue el padre de Sif, y Maresá, que fue el padre de Hebrón. Hijos de Hebrón, Coré, Tapuaj, Requen y Zemá. Zemá fue el padre de Raham, que fue el padre de Jorcoán. Requen fue el padre de Samay. Samay fue el padre de Mahón. Mahón fue el padre de Betsur. Efá, concubina de Caleb, fue la madre de Harán, Mosá y Gases. Harán fue el padre de Gases. Hijos de Yaday, Regén, Jotán, Gesán, Pelet, Efá y Zagaf. Macá, concubina de Caleb, fue la madre de Seber y de Tirhaná. Y también de Zagaf, que fue el padre de Madmana. Madmana y de Seba, que fue el padre de Macbena y de Gibeá. Además, Caleb tuvo una hija llamada Aksa. Estos fueron los descendientes de Caleb. Los hijos de Hur, primogénito de Efrata, fueron Sobal, padre de Kiriat Yearín, Salmá, padre de Belén, y Yaref, padre de Bet-Gader. Los hijos de Sobal, padre de Kiriat Yearín, fueron Aroé, la mitad de los Manajatitas, las familias de Kiriat Yearín, los Itritas, los Futitas, los Sumatitas, los Sumitas y los Miserraítas, de quienes proceden los Soratitas y los Estaolitas. Hijos de Salmá, Belén, los Netofatitas, Aterot Bet-Joá, la mitad de los Manajatitas, los Oreítas y las familias de los Escribas, que vivían en Jabez, es decir, los Tirateos, los Cimateos y los Zucateos. Estos fueron los Genitas, descendientes de Hamad, padre de la familia de Recav. Primero de Crónicas, Capítulo 3 Estos fueron los hijos de David, nacidos en Hebrón. Su primogénito fue Amón, hijo de Aginoán, la Jezerrelita. El segundo, Daniel, hijo de Abigail de Carmel. El tercero, Absalón de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses. En Jerusalén reinó treinta y tres años. Allí le nacieron Simá, Sobab, Natán y Salomón, hijos de Betsabé, la hija de Amiel. Tuvo también a Ibjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefej, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Nueve en total. Todos estos fueron hijos de David, sin contar con los hijos que tuvo con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Estos fueron los descendientes de Salomón en línea directa. Roboán, Abías, Asá, Josafat, Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Asarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Joanán, el primero, Joasín, el segundo, Sedequías, el tercero, y Salún, el cuarto. Los hijos de Joasín fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías, el desterrado, fueron Salatiel, Malquirán, Pedahías, Cenazar, Jecamías, Osamá y Nedavías. Los hijos de Pedahías fueron Sorobabel y Simí. Los hijos de Sorobabel fueron Mesulán y Genanías. Selomit fue hermana de ellos. Tuvo también estos cinco, Jesubá, Oel, Berequías, Jesadías y Yusab-Hesel. Los descendientes de Hananías fueron Pelatías e Isaías. Y también los hijos de Refahías, los de Arnán, los de Abdias y los de Secanías. Los descendientes de Ezecanías fueron Semaías y sus hijos Hatús, Igal, Barías, Nearías y Zafat, seis en total. Los hijos de Nearías fueron Elioenay, Ezequías y Azricán, tres en total. Los hijos de Elioenay fueron Odavías, Eliasip, Pelahías, Acub, Joanán, Delahías y Ananí, siete en total.